Eso de las competencias en el mundo de los videojuegos es más viejo de lo que uno creería. De hecho, una de las compañías que hizo algunos esfuerzos en aquellos ayeres de los años noventas para empujar esta noción fue Nintendo con la creación del Nintendo World Championships, una ajusta nostálgica en la que el objetivo es intentar obtener el mejor resultado en los títulos clásicos de la compañía de una forma un tanto… burda. En su edición original, la competencia se llevó a cabo utilizando un cartucho especial con versiones modificadas de algunos juegos del NES, el cual, por su rareza, se ha convertido en un artículo de colección por el cual estamos seguros algún nerd y fanboy de Nintendo está dispuesto a matar. Por fortuna, ya estamos en el futuro y la situación ya no es tan extrema, puesto que estamos en la víspera del lanzamiento de Nintendo World Championships NES Edition para el Switch. Este nuevo título trata de traer de vuelta esta noción de las competencias en títulos clásicos de Nintendo, debido a que es una colección de retos en los que el objetivo es cumplirlos de la forma más rápida posible, ya sea para romper tus propias marcas o competir de manera síncrona con el resto del mundo. Es un concepto bastante extraño, pero tiene sentido dentro del espíritu que busca evocar las viejas competencias que llevaban el mismo nombre. Tenemos tres modos de juego principales. Primero está Contrarreloj, en el cual podemos abordar los retos de manera solitaria para romper nuestras propias marcas. Aquí iremos juntando monedas para poder desbloquear más y más escenarios de diversos juegos, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Kid Icarus, Excitebike o hasta el clásico atemporal que es... Balloon Fight. Los escenarios son bastante diversos y van aumentando en dificultad, iniciando con cosas tan sencillas y rápidas como obtener el primer power-up de Ongo en el nivel 1-1 de Super Mario Bros., o destruir a todos los Octorox de una pantalla del primer de Legend of Zelda, para eventualmente desbloquear desafíos más complejos, como superar niveles de Super Mario Bros. 3 o un calabozo completito de Zelda 2 de Adventure of Link, de la forma más rápida posible. Este último es un ejemplo de los llamados retos legendarios, que hasta traen pequeñas guías para que puedas empezar con el pie derecho a abordarlos. La interfaz es bastante sencilla, pues al elegir un reto se nos da una pequeña descripción de qué es lo que hay que hacer, además de un video demo para que no te queden dudas. Una vez que decidas arrancar, puedes repetir el reto cuantas veces quieras. En cada ocasión serás evaluado, y estoy seguro muchos buscarán obtener la apreciada S, porque la calificación de A++ es para perdedores. Este apartado del paquete es simple, pero cumple su cometido y puedes estar un buen rato rascándole para obtener el tiempo que te deje satisfecho, además de andar acumulando las monedas suficientes para desbloquear todo el almanaque de escenarios. Una vez que te hartes de competir contra tu sombra, será momento de abordar los dos modos de multijugador asíncrono. Está el campeonato mundial, en el que tendrás que aventarte un desafío de múltiples etapas contra los mejores récords del resto del mundo. Estos campeonatos tienen fechas límite y puedes abordarlos tantas veces desees hasta que caduque el tiempo y llegue el día del calendario indicado o que es satisfecho con tu desempeño. Si te parece que la cosa está un poco larga, siempre puedes centrarle a la última modalidad, supervivencia, en la que habrá retos especiales de igualmente varias etapas, pero aquí competirás directamente contra los fantasmas de otros jugadores en fases de eliminación, para que eventualmente obtengas el premio. Si resultas como el último superviviente. Sobra decir que este último es el más tenso de los modos competitivos, ya que tener no solo la presión del tiempo, sino el poder ver qué hicieron los demás, le mete más picor a la fórmula. Sin mencionar que la eliminación puede ocurrir en cualquier momento, y por el más pequeño de los errores. Sin embargo, tampoco es algo catastrófico, ya que si eres eliminado, puedes entrar a la siguiente competencia instantáneamente y seguir intentándolo hasta que consigas el premio mayor. Lo más complicado de esta modalidad es el cambio tan drástico que puedes llegar a sentir entre un juego y otro. No es para nada lo mismo manejar a Link en Zelda 2 a Samus en Metroid. Así que ciertos retos que pueden parecer absurdamente sencillos en principio, se convierten en contiendas brutales en las que tu peor enemigo es tu propia memoria muscular. Dependes enteramente de lo rápido que puedes adaptarte entre experiencias, personajes y el reto particular que el juego te imponga, con todo y las reglas que no se te indican todas de entrada, y que deberás ir descubriendo a la mala. En general, eviten los atajos. Todos los modos en los que participes te irán dando monedas, y cuando llegues a ciertos hitos desbloquearás pines que te servirán para adornar tu avatar, para que también tengas el incentivo adicional de completar tu colección. Más allá de eso, el paquete no tiene mucho más. Es una experiencia por demás enfocada, con intenciones muy… específicas. Bueno, en todo caso, todo lo que acabo de mencionar es para cuando solo hay una persona jugando, puesto que también existe el modo de fiesta, en el que hasta 8 jugadores pueden competir de manera local, ya sea reto por reto o en playlists temáticas. Sobra decir que el desmadre se pone intenso, aunque cuando hay muchos jugadores participando, la pantalla se divide tan drásticamente que es fácil perderse. Pro tip, si van a jugar más de 4 personas, van a necesitar de una tele grandota. Esa es, de hecho, mi mayor queja con el título. Esta situación también ocurre durante el modo de supervivencia para un solo jugador. No me parece necesario que disminuyan tu pantalla cuando solo eres tú. Otras experiencias como Super Mario Bros. 35, Rest in Pepperoni o Tetris 99 ya lo tenían solucionado. En fin, cuando juegues este modo, te toca entrecerrar los ojos y buscar dónde estás para que no se te crucen los cables. Otro detalle que siento, a mi gusto, y la neta también para el resto de los gordos quienes lo probaron un rato para ayudarme a grabar, es que los controles tienen un ligero lag. Normalmente esto no sería tanto problema si solo se tratara de la emulación de un juego particular, pero como tienes que ajustarte a varios constantemente si se convierte en un problema, en especial cuando cada centésima cuenta en estas competencias. Aún así, no creo que sea fatal. Es latoso, pero te llegas a acostumbrar. El que sí nos sigue sacando de pedo constantemente es el efecto de rewind, o rebobinado, que ocurre cuando mueres o rompes alguna de las usodichas reglas que el juego te impone, por sus huevotes, como entrar a alguna tubería o tomar un power-up que no debías. Es súbito e inconsistente. Hubiera preferido otro tipo de implementación porque esta se pasó de agresiva. Sea como sea, me la pasé bien jugando esta nueva edición del World Championships de Nintendo. Puede ser un poco efímero para las personas que tengan curiosidad, pero cuyo espíritu competitivo se esfume rápidamente. Creo que puede ser una distracción entretenida ocasionalmente cuando lleguen los eventos en el calendario, pero francamente, para gente como yo, creo que el modo fiesta es al que se le puede sacar más jugo en las reuniones en las que haya gente que no tenga miedo de tocar un control y jugar cosas viejas. Es un lanzamiento interesante que puede convertirse en una curiosidad padre para tu colección. Dependiendo de tu región, el precio puede ser más o menos justo, pero en pesos mexicanos, dejémoslo en que está aguantable, al menos en su versión digital. Si ya te avientas la edición de colección y todo ese desmadre es porque eres fan y lo que te diga será irrelevante. Bien, si me disculpan, tengo que ver cómo hacerle para obtener el primer hongo de Super Mario Bros. en menos de 3 segundos. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de julio, entre los cuales se encuentran Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!